Casos de estudio. El viaje a España. Analizando historias de parejas. Hace cuatro años, inicié una relación con una chica que fue mi novia hasta hace dos meses. Un vínculo de cuatro años que se deshizo abruptamente. Ella y yo fuimos novios durante tres años en Venezuela sin vivir juntos. Luego nos mudamos a España con el plan de construir una vida juntos, ya que su familia está aquí. Tenemos un año en España, pero ella decidió terminar la relación y pedir un tiempo, dejándome en estado de choch. Nosotros teníamos planes a futuro, como vivir juntos, especialmente porque vivíamos con sus padres. En enero, ella me confesó que necesitaba ese tiempo porque sentía que su amor por mí no era igual de intenso que el mío. A pesar de que ella sabía que la amaba y todo lo que estaba dispuesto a dar por ella, dejó en claro que no sentía lo mismo. Nuestra confianza siempre fue sólida, tanto que nunca tuvimos problemas para mirar los teléfonos del otro. Sin embargo, un día decidí revisar su teléfono y encontré un chat que me dejó devastado. Descubrí que ella estaba siéndome infiel con un chico que vivía en Chile, mientras estábamos en España. Sentí que mi mundo se derrumbaba. La mujer con la que compartía mi vida anhelaba tener algo más con otra persona, mientras yo siempre estuve allí para ella. Asumí la situación y, a pesar de todo, debido al amor que sentía por ella, le pedí que reflexionara sobre las cosas. Sin embargo, su decisión fue la misma, terminar la relación. Hasta ahora, sigue hablando con él, y parece tener planes de estar juntos el próximo año. Mientras tanto, yo aún no puedo desprenderme de ella. No lloro por mí, sino por el dolor de la separación y la falta de consideración de su parte. Ella no fue consciente del impacto que tuvo en mi vida al terminar nuestra relación, dejándome solo en un país extranjero, sin familia. Su familia se puso en mi contra, pero a ella no le importó. Simplemente, quiere estar con él. Me fui de casa de sus padres y ahora tengo que aprender a vivir sin ella, lo cual es muy complicado. Necesito consejo para defenderme de las personas que me hacen daño. Muy bien, te respondo. En realidad, lo que está sucediendo aquí es que diste todo por esta relación, pero claramente es con la persona equivocada. Hay una combinación de factores en juego. Estás experimentando un choque cultural, lo cual es normal dado tu traslado a España. Este choque cultural tiene cuatro etapas. Luna de miel, angustia, ajuste, y adaptación. Por el tiempo que llevas en España, es natural que te encuentres entre la etapa de angustia y la de adaptación. Durante un choque cultural, es común que se desarrolle una dependencia emocional. La pareja se convierte en lo conocido en medio de lo desconocido, lo que lleva a uno a aferrarse más a la persona. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es cultivar tu identidad individual desde el amor propio. Esto implica dedicarte a tus hobbies, pasiones, proyectos personales, círculos sociales, metas y retos. Todo lo que te dé vida fuera de la relación. Es evidente que esta mujer no solo está jugando sucio, sino que está demostrando una falta de valores y una ingratitud hacia ti. Te mudaste a otro país por ella, buscando construir un futuro juntos, y ella te descartó sin consideración. Necesitas salir y socializar, aunque no tengas ganas, para soltar la necesidad de estar con ella. Vas a extrañarla y vas a necesitar pasar por un proceso de duelo para sanar, pero no te quedes encerrado sufriendo. Amplía tu círculo social, descubre la ciudad, echa raíces. Esto te ayudará a estar mejor contigo mismo y a superar el duelo más rápido. Toma distancia de ella y no le insistas, porque incluso si la convences, no te conviene. Es una mujer que ha demostrado falta de valores y madurez. Aprovecha esta experiencia para crecer y encontrar a alguien que realmente valore todo lo que tienes para ofrecer. Y recuerden que, si quieren un análisis rápido de sus casos, pueden escribirme por interno o dejarme tu caso de pareja o relaciones personales en un comentario. Con gusto lo leeré y te daré mi interpretación profesional de tu caso.